El tema federal es el ingeniero Armando en el Senado y su servidor Javier Morrego por el Distrito 02, ya en la Cámara de Diputados. De alguna forma, estamos empezando a hacer la tarea, tenemos pocas sesiones donde ya empezamos, pero bueno, el trabajo ya se está haciendo y se está haciendo a favor de la gente y también estamos haciendo el mandato que el presidente electo se comprometió con la gente. Entonces, ya se empezó a trabajar, él va a tomar posición en el Senado de Manuel en diciembre, ya como presidente de México, por lo pronto él está chambeando, está haciendo el trabajo, va a venir pronto por acá con nosotros para que él directamente le transmita a la gente el trabajo que se está haciendo y para dónde va encaminado el proyecto nacional. Entonces, se está trabajando fuerte y en el Ministerio de San Pedro, estamos aquí en el Auditorio Municipal donde se está realizando una reunión informativa por parte de Morena y estamos escuchando al diputado electo Javier Morrego. Nosotros como diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, estamos trabajando primero con los compromisos que hizo el señor presidente electo. Entonces, vamos caminando, vamos trabajando y vamos haciendo las cosas por la gente. Yo en ese sentido estoy muy contento de ser parte de este gran proyecto nacional y sobre todo tener la oportunidad en algunas comisiones que a continuación les voy a informar, ser parte de ellas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar el margen de poder cumplir también los compromisos que yo hice en campaña con ustedes. De alguna forma solicité estar integrado en esas comisiones. ¿Por qué? Porque yo necesito estar donde las cosas suceden. Yo necesito estar para que las cosas se puedan cumplir a la gente y no ser un diputado como habían sido los demás diputados. Un diputado del voto y ahí nos vemos y hasta nunca, ahí nos vemos la próxima elección. Hoy el compromiso y el mandato del presidente electo es muy claro. No quiero ningún diputado en el escritorio. Los quiero en territorio. Regresen después de hacer su trabajo legislativo, regresen a sus distritos, trabajen con la gente, vean cuáles son las necesidades de la gente y regresen a trabajar en el poder legislativo para que le cumplan a la gente. Ese es el mandato presidencial hoy en día en este nuevo gobierno que a pocos meses va a tomar posición ya de todo el país y bueno, las cosas se están haciendo. Tristemente, tengo algo que reclamar. Alguien nos está moviendo el tapete. ¿Por qué? Porque esta reunión se convocó para que fuera de mayor asistencia. Se movieron en las redes, se movieron por ahí. ¿Para qué? Para que la gente no estuviera aquí con nosotros, no asistiera y no fuera informada de lo que estamos haciendo en Morena y en el Poder Legislativo y en el Senado de Ingenieros Armando Guayán. Entonces, pues, tristemente se mueven, pero gracias a Dios, como siempre lo he manifestado, la voluntad de Dios está primero. Veo que tenemos una asistencia de gente que todavía cree en el proyecto y cree en el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos aquí. Por eso todos nos dimos la tarea de estar al pendiente de qué es lo que estamos haciendo en Morena, qué es lo que estamos haciendo en este nuevo cambio y qué vamos a hacer para que la gente verdaderamente sienta que el cambio, que ellos levantaron la mano diciendo ya basta, ya basta de lo mismo, ya basta de mentiras, ya basta de promesas incumplidas, pues aquí estamos los que somos y vamos a estar los que debemos de estar y como siempre vamos a seguir trabajando un servidor en la mano con ustedes porque no se les olvide que yo siempre les dije que iba a regresar ya como diputado electo con ustedes y lo voy a hacer todas las veces que necesite para estar atendiendo a la gente que confió en un servidor, que la gente confió en mí, por eso hoy en día me quise poner mi camisa de candidato. Y lo hago con mucho orgullo, ¿por qué? Porque esto fue lo que yo me visité con ustedes. Todos me conocen con esta camisa, todos confiaron en mí y tenganlos por seguro que así voy a trabajar a favor de ustedes. Yo siempre les dije, no voy a ser su diputado, voy a ser su gestor y en eso es un compromiso que yo tengo con ustedes de ser el gestor de la gente y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque la gente pobre tiene que ser atendida. La gente que ha sido durante décadas, que no se les ha apoyado, que no se les ha atendido, que solo les han dado mentiras, esa gente tenemos que estar con ella el 100% y en ese sentido aquí estamos, dando la cara para ayudar a la gente. Les comento lo siguiente, en el Poder Legislativo, como ya bien se han dado cuenta algunos y los que no les comunico, ya aprobamos el tema de la reforma educativa o le dimos para atrás. ¿Por qué? Porque se requería también apoyar al sector, ahora sí que estaba siendo afectado con la reforma educativa y bueno, pues se va a estudiar. ¿Para qué? Para que verdaderamente sea una reforma que beneficie a los maestros de México. Pues esta es la reunión que están teniendo ahorita las personas de Morena. Vino el diputado electo Javier Corrego, también está Iris Cervantes, está de Llanera Centurino, y la Mata también por ahí, y pues son quienes están en este momento en una reunión informativa con las personas de aquí del municipio de San Pedro, quienes estarán recibiendo esta información para los estímulos que se estarán dando a partir de este 1 de diciembre, según dicen estas personas de Morena. Y pues hablan de los avances que ha estado haciendo Morena en el Senado, en la Cámara de Diputados, y pues hablan de que se tiene que, que por mandato de Andrés Manuel López Obrador, los diputados tienen que estar en el campo, dicen que no quieren diputados de escritorio, comentaban hace unos momentos que quieren diputados presentes en campo, en las colonias, en los ejidos, trabajando, y pues de esto se trata en rados generales, la reunión que se está llevando a cabo en el Auditorio Municipal, el día de hoy, que acaba de empezar este evento, y pues estarán dando algunos otros detalles con respecto a la administración que va a tener Morena, que tiene bastante mayoría, en este momento vemos que llega por ahí pues la regidora Marta Wong, que también nos acompaña aquí en la ceremonia de Morena. Así que dejamos la transmisión, ya les comentamos de qué se trata.